En noches primaverales Con mis madrigales aprendí en los quebrachales Paso la vida cantando y mis versos ir dejando Palmier queda en los banales Tiro el puerito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez Oillas del río negro, escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi cariño más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso lejano ayer Mi cariño más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mi cariño más sincero Mi cariño más sincero Mi cariño más sincero Mi cariño más sincero Sedack